...de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura. Hoy que tenemos a un experto en todo el tema de los estudios de CO2, como es Juan Agable, de la Historia de Calvoquímica, y le va a presentar Jesús Arauzco, que como ustedes ya lo conocéis, es catedrático de Ingeniería Química aquí de la Escuela, y además es el gestor del Plan Nacional de la Energía. Así que Jesús, cuando quieras, puedes presentarlo. Bueno, pues buenas tardes a todos, y bueno, yo creo que todos nos conocemos. Muchísimas gracias por asistir a este Ateneo. Para mí es un placer, te lo digo sinceramente, poder que Javier tuviera idea, y Rafa, como coordinadores del Ateneo, el que yo pudiera presentar a Juan, por muchísimos motivos. Entre otras cosas, por la amistad que nos une, pues yo creo, desde hace más de casi 30 años, más o menos, donde coincidimos en el Departamento de Química Técnica, entonces, de la Facultad de Ciencias. De hecho, muy poca gente sabe que yo estudié en la universidad por un rebote que tuvimos con una situación con Juan. Y con lo cual, este pequeño detalle personal, no podía por menos evitar de contarlo, pero, bueno, indicaros esto, que para mí es un gran placer poder introducir a Juan, al doctor Juan Aanez. Un poquito una reseña bibliográfica, o una reseña, perdón, personal de Juan, es que Juan es doctor en Ingeniería Química, obtuvo una beca del Ministerio, como creo que todo el mundo arranca, o casi mucha gente arranca, en aquel momento, su carga investigadora, con ganas dificultades, del Ministerio de Educación y Ciencia. Estuvo después trabajando en la industria privada, con lo cual esta visión creo que es muy importante. Juan fue ingeniero de procesos en ITE, ¿no Juan? Sí. Durante tres años, yo había cogido algunas notas, luego se vino al departamento, estuvo con nosotros durante varios años también, como profesor asociado, como he dicho antes, en la Facultad de Ciencias. Ha sido director del Departamento de Energía y Medio Ambiente de aquí del Instituto de Carboquímica, que es cuando pasa él al Instituto de Carboquímica. Ha sido director del Instituto de Carboquímica durante los cuatro años. Presenta un currículum envidiable en cuanto a publicaciones, a conocimiento que tiene de este tema que nos va a presentar hoy, que es el campo del CO2, y todo lo que ello conlleva, y yo creo que en el diálogo después nos llevará. Al margen, después de todo esto, quedan que es autor de más de 170 publicaciones, ha dirigido innumerables tesis. Yo creo que en este momento, lo digo sinceramente, es referencia a nivel mundial en una tecnología para mitigar la emisión de CO2, como es algo que denominamos el Chemical Looping, con lo cual yo creo que con estas palabras vuelca mayor comentario. Juan, muchísimas gracias por atenderlo. Espero no haberme dejado nada relevante porque ahora están los proyectos europeos, donde hemos coincidido en algunos viajes últimamente. Juan, es tu turno. Muchísimas gracias por la presentación, que le deja uno un poco apagullado. Es la carta de presentación. Yo lo que voy a hacer aquí es presentar los retos que se presentan para la sociedad para reducir las emisiones de CO2. Y, inicialmente, lo que voy a plantear es de dónde viene el problema y qué tendencias presenta de cara a un futuro. Y, después, lo que voy a centrar es en las distintas maneras que hay de reducir el problema de las emisiones de CO2 y qué perspectivas tiene de que se vayan a usar en un futuro más o menos próximo. Todos sabemos que existe un efecto invernadero, que, además, el efecto invernadero es bueno porque ha permitido que exista la vida tal como la conocemos en la Tierra, pero este efecto invernadero está muy potenciado por la actividad fuma, por distintos gases que están ahí, pero, fundamentalmente, de este aumento del efecto invernadero, el principal responsable son las emisiones de CO2. La mitad de esta potenciación se debe a las emisiones de CO2 porque, como consecuencia de la actividad humana, pues están aumentando muchísimo. Es decir, desde la era preindustrial, que eran 280 partes por millón, estamos ahora a 390 y creciendo del orden de 2 o 3 partes por millón por año. Y, tal como se ve ahí en esa gráfica, hay una relación directa entre las temperaturas medias medidas en distintos años, desde el 1000 hasta la actualidad, y las concentraciones de CO2, que se han medido de muchas maneras, normalmente muy complicadas, pero existe un patrón común, temperaturas medias, concentraciones de CO2. Es decir, ya casi nadie duda de que está empezando a haber un cambio climático, incluso en cuanto al nivel de los hielos sumergidos que están bajando, y lo que está claro es que hay que reducir las emisiones de CO2. Eso hoy en día, poca gente lo pone en duda. Pero, ¿cómo se está desarrollando este problema? En los últimos años, las emisiones de CO2 han crecido de una manera bestial. Es decir, en los últimos 40 años, se han doblado las emisiones de CO2 en el mundo. Hemos pasado de 14 gigatoneladas, que son 10 a la 9 toneladas de CO2 por año, a valores del orden de 29 o 30. Y, esta distribución, que antes se debía sobre todo a los países desarrollados, países industriales que emitían continuamente CO2, hoy en día la tendencia está cambiando. Y, ahora mismo, desde el año 2005, los países fuera de la OCDE son los que más están emitiendo más. Sobre todo, algunos países como la China, que muestran este aumento enorme de las emisiones de CO2 en los últimos años, China y India. Es decir, en los últimos años, el crecimiento ha sido enorme, y si nosotros pretendemos controlar el problema a un nivel que pueda ser aceptable, y el nivel aceptable al que se ha llegado el acuerdo a nivel mundial, es que, bueno, ya no lo podemos evitar, pero vamos a limitarlo a un aumento de las temperaturas medias del orden de 2 grados, que esto es un problema, pero no tan gordo como el que podría haber, tendremos que hacer algo, y lo que tenemos que hacer es algo realmente serio. ¿Qué podemos hacer? La primera opción que se planteó, es decir, bueno, vamos a mantenernos ahí, y no, aunque crezcamos, vamos a seguir emitiendo las mismas concentraciones de CO2. Si yo cojo las emisiones de CO2 y las mantengo constantes, a nivel mundial, lo que me voy a encontrar es que las concentraciones de CO2 van a ir creciendo ilimitadamente. Entonces, el panel internacional del cambio climático, y mucha gente que se dedica al modelado de este problema, lo que ha hecho es encontrar un eje de emisiones que nos permita tener en el año 2100 una concentración determinada. Se ha planteado que deberíamos de seguir esta evolución de las concentraciones de CO2 si queremos tener en el 2100 el doble de las emisiones de CO2 que había en la era preindustrial. No estamos hablando de ninguna tontería. 550 partes por millón. Y en esas condiciones ya estaríamos hablando de que ya tenemos, vamos a tener unos problemas de un aumento de las temperaturas medias del orden de 2 o más grados. O 2, 2,5 grados centígrados con respecto a la media mundial. Estos son datos de modelado que lo mismo pueden ser 2 que pueden ser 2,5. Es decir, son estimaciones. Pero lo que sí que está claro es que debemos de reducir y muy mucho aunque en un principio nos permitan aumentar un poco debemos de reducir pero muy fuertemente las emisiones. si lo miramos como carbono estaríamos hablando de 9 gigatoneladas de carbono las 29 eran de CO2 y deberíamos de pasar en el año 2100 a emitir la mitad. Con lo cual ya no valen medias tintas. Es decir, el problema es muy serio y lo que hay que hacer también es muy serio. Aquí lo que tenemos es qué es lo que deberíamos de hacer para reducir las emisiones. Bueno, para reducir las emisiones para tener una concentración de 550 partes por millón o 450 que es a lo que se tiende hoy en día debemos de reducir la media a más de la mitad en el 2050. Pero claro, esto es un número engañoso. Estamos hablando de la media a nivel mundial pero la media a nivel mundial en el año 90 eran 5 pero se debía a que algunos países emitían 1,5 o mucho menos incluso pero otros estábamos emitiendo del orden de 10 de 10 toneladas per cápita y año. Con lo cual cuando tenemos que empezar a mirar el problema y qué tenemos que hacer evidentemente no es lo mismo lo que tenga que hacer un país desarrollado que uno no desarrollado. Entonces no le puedes decir a uno que no es desarrollado que reduzca las emisiones cuando tú históricamente has estado emitiendo y sigues emitiendo por lo tanto tu esfuerzo deberá ser mucho más fuerte. Y eso es uno de los orígenes del problema de que no haya acuerdos de reducción de emisiones. bien, volveré luego al tema. ¿De dónde vienen las emisiones de CO2? Las emisiones de CO2 la mayor parte evidentemente vienen de la producción de electricidad y de calor un 40% estos son datos de hace dos años. Pero otro sector importante el 20 y tantos por ciento es del transporte. Y tenemos una cosa muy clara hay una relación directa entre el crecimiento y el consumo de energía y por lo tanto las emisiones de CO2. El mundo crece especialmente los países en desarrollo que están creciendo de una manera disparada y ese crecimiento está asociado a un mayor consumo de energía y a unas mayores emisiones. Con lo cual las perspectivas que se presentan no son nada buenas porque en vez de reducir se tiende a aumentar. Estas son las estimaciones que hace la OCDE o la IA la Agencia Internacional de la Energía con respecto a las emisiones. Y lo que nos vienen a decir esto es distribuido por el tipo de fuente de energía primaria es que en los próximos 25 años la demanda de energía primaria va a crecer más de un 50%. En los próximos 25 años con lo cual no llevamos buen camino. En principio el problema está claro y es un problema que es muy complicado. Se están planteando y se están haciendo tomando medidas ya para reducir estas emisiones y reducir el problema. Están los métodos que hasta ahora se están utilizando estas serían todas las soluciones. La primera opción que hay es aumentar la eficacia lo mismo en generar energía que en aprovecharla. Es decir utilizar mejor los recursos es decir utilizar menos combustible para producir la misma cantidad de energía y utilizar mejor la energía. Todo esto entraría dentro de lo que se entiende por el ahorro energético que puede tener una contribución bastante bastante importante a reducir las emisiones y no olvidemos que hay otro ahorro que es el no gastar estúpidamente energía cuando no se necesita. Que eso es una reducción directa de emisiones que no se considera normalmente en los países de salud. Es una pena la cantidad de energía que se gasta y no se aprovecha. la siguiente opción que se está planteando ya se hace es reducir la intensidad en la generación de energía. Es decir usar combustibles que tienen menos carbono para producir la misma cantidad de energía. No es lo mismo utilizar carbón que utilizar gas natural para producir un gigayoule de energía un megayoule de energía a partir de gas natural necesitan la mitad de carbono que si estuvieras utilizando carbón. Evidentemente si yo cambio de combustible para producir energía mejoraré y reduciré las emisiones. Por supuesto si lo que hago es utilizar energías renovables no voy a emitir absolutamente nada y este es el futuro al que se tiende. Es decir utilizar energías renovables para generar energía lo que hay que hacer lo que es en estos momentos muy difícil es generar toda la energía que nos hace falta a partir de las energías renovables a un coste razonable. Entonces ese es el gran problema al que nos enfrentamos. Es decir en estos momentos no es posible desarrollar la suficiente cantidad de sistemas de generación de energía con renovables para producir toda la que necesitamos. Y en ese interín el planteamiento que se hace es decir este interín podríamos estar hablando del orden de 100 años el planteamiento que se hace es decir bueno yo además de estas cosas que tendré que usarlas todas a la vez lo que voy a hacer es quitar el CO2 de la atmósfera o no emitirlo y guardarlo en un almacén. y esto es lo que se entiende por el secuestro de CO2 que esencialmente lo que nos estamos planteando es la captura y el almacenamiento seguro del CO2 además de almacenarlo en sus líderes naturales. Estos serían un poco las grandes líneas sobre lo que se puede hacer para reducir las emisiones del CO2 y para conseguir estos niveles tan grandes de reducción de emisiones que necesitamos no podemos decir que vamos a usar un sistema vamos a tener que usar todo tipo de sistemas posibles porque aquí hace falta un esfuerzo conjunto para llegar a reducir tanto las emisiones. Esto es una predicción que ha hecho el panel internacional del cambio climático con respecto a cómo deben de contribuir estos métodos diferentes a reducir las emisiones en un escenario de crecimiento determinado. Si suponemos que el mundo va a crecer con un crecimiento medio deberíamos de reducir las emisiones por medio de un aumento en la eficacia en esta medida usando renovables cambiando carbón a gas y sobre todo vamos a tener que usar la captura y el almacenamiento de CO2 en cantidades importantes es decir entre un 15 y un 50% del esfuerzo en mitigación va a tener que ser empleado en este tipo de tecnologías para mantener las emisiones al nivel necesario para evitar graves problemas de cambio climático. La captura y el almacenamiento de CO2 esencialmente de lo que se trata es cuando yo produzco energía lo que voy a hacer es separar produzco una gran cantidad una enorme cantidad de gases de combustión y lo que hago es separar el CO2 para que tenga menos cantidad de material que almacenar lo comprimo y lo almaceno lo puedo almacenar de distintas maneras o incluso utilizarlo para reaccionar con minerales y dejarlo estabilizado. Aquí se representan distintas opciones que hay pero esencialmente las maneras que hay de quitar ese CO2 vamos a tener que primero capturarlo y después almacenarlo la opción que se piensa que es más importante para hacerlo es el almacenamiento flólogo. Lo que tenemos que hacer es almacenarlo en un lugar en un sitio donde el CO2 permanezca estable y pueda mantenerse almacenado muchísimos años a escala de miles de años con un impacto ambiental mínimo y esto el método que actualmente tiene posibilidades de hacerse es el almacenamiento geológico que se puede hacer de muchas maneras aquí digamos he representado las principales maneras la primera que está puesta ahí el almacenamiento en el agua de mar es posible pero ambientalmente hoy en día es inaceptable porque produce cambios en el pH marino y salvo alguna gente recalcitrante que sigue trabajando o tratando de hacer en general a nivel mundial está prácticamente desechado y lo que se plantea es bueno en primer lugar usar sistemas que ya hayan servido anteriormente para mantener un gas o un líquido de manera estable durante miles de años por ejemplo los pozos de gas y de petróleo ya han demostrado que permiten almacenar el gas o el petróleo a altas presiones durante miles de años por eso estaban ahí eso se puede utilizar se pueden utilizar también pozos de carbón a gran profundidad porque el carbón absorbe el CO2 es una cosa que hoy en día está más a nivel experimental y sobre todo el método que se plantea como más útil es el almacenamiento en acuíferos y formaciones salinas profundas ¿qué es esto? son rocas porosas que contienen agua salada salmuera muy concentrada que no se mueve de ahí y que están a gran profundidad y que permiten almacenar el CO2 que se inyecte ahí y lentamente ese CO2 se va mineralizando con las sales que existen ahí en esa salida bueno estas son las opciones que hay pero la primera pregunta que uno se plantea es bueno vamos a tener capacidad suficiente para almacenar estas barbaridades que estamos emitiendo pues si hacemos caso a la gente que trabaja en este tipo de cosas vemos que hay capacidad más que suficiente para almacenar todo lo producido durante miles de años porque aquí tenemos la capacidad de guardar CO2 en toneladas de carbono y por ejemplo en los acuíferos las estimaciones más optimistas hablan de que puede haber se pueden almacenar hasta 10.000 gigatoneladas las menos optimistas 100 pero en cualquier caso las emisiones de todo el mundo actualmente son del orden de 8 gigatoneladas de carbono es decir vamos a tener combinando distintos sistemas capacidad más que suficiente para almacenar y esto se está haciendo hoy en día se está almacenando CO2 en algunos sitios concretos en el mundo en primer lugar se empezó en Noruega en una plataforma petrolífera en Sleipner donde desde el año 95 se está almacenando un millón de toneladas de CO2 al año y como es la primera vez se está monitorizando perfectamente de manera continua que es lo que pasa ahí y no ha habido ningún escape de CO2 en este sistema este almacenamiento es en una formación salina que está a 800 metros por debajo del nivel del mundo está una capa de gas y por debajo está la formación salina donde se está almacenando y se ha demostrado que no ha habido de momento ningún problema y también hay algunos otros sitios que se están en los que se está almacenando en distintas formaciones por ejemplo en Insalá que es en Argelia un pozo de gas se está almacenando ahí en ese pozo de gas CO2 o en el mar del norte en el mar de de Noruega en el en Snobit se está almacenando también del orden de un millón de toneladas de CO2 y también en Estados Unidos y hay montones que aparecen ahí de proyectos para almacenar el CO2 en distintos sitios en el mundo lo que ocurre es que bueno no se puede almacenar en cualquier sitio es hay que tener mucho cuidado en la elección del lugar porque ha de ser un lugar donde se pueda almacenar y encima tenga una roca que no sea porosa que no permita que se pueda escapar tiene que quedarse ahí por miles de años bueno esto sería a nivel mundial ¿qué pasa en España? ¿podríamos almacenarlo? bueno pues el Instituto Geológico y Minero ha hecho un estudio donde aquí en azul se representan zonas en las cuales las características del terreno permiten el almacenamiento de CO2 en la Junca del Duero en el Ebro y en Andalucía en la Junca del Guadalquivir también hay en la parte oeste de España es más difícil porque es una zona magmática pero en las zonas sedimentarias se han identificado muchos sitios en los cuales es posible pero evidentemente hay que hacer un estudio muy profundo geológico del sistema para estar seguros de que no va a haber ningún problema y luego una cosa que no hay que olvidar es que este tipo de sistema no necesitamos unos almacenamientos monstruosos para almacenar el CO2 por ejemplo si nosotros pensamos en una central térmica una central térmica como la central térmica de Andorra que produce un mil megavatios de energía esa central térmica durante 60 años el CO2 que produce si lo capturamos y lo almacenamos cabría en medio kilómetro cúbico de poros de roca es decir no hacen falta unas extensiones enormes para almacenar el CO2 vale en sistemas pequeños de hecho hay sondeos en España en distintos sitios buscando sitios adecuados y lo que están buscando son zonas de 5 kilómetros por 5 kilómetros por medio de espesor de profundidad para almacenar cantidades enormes de CO2 fijaros estoy hablando de mil megavatios de energía una central térmica operando durante 60 años mil megavatios eléctricos es similar a dos millones de coches en cuanto a emisiones de CO2 entonces físicamente es posible hay lugares en el mundo para hacerlo y además esta parte del proceso completo es la parte menos costosa el almacenamiento la parte más costosa del proceso consiste en obtener ese CO2 puro para almacenar es decir lo más difícil es obtener esa corriente concentrada de CO2 porque tiene cuesta hoy en día bastante los costes y hace que disminuya la eficacia del proceso y aumente los costes de generación de energía hay distintos métodos de capturar el CO2 que tienen unas perspectivas muy diferentes lo mismo en cuanto a costes como en cuanto a posibilidades de uso esta es una gráfica del IPCC del panel intergubernamental del cambio climático de la ONU donde se identifican los distintos métodos el primer método que se le ocurre a uno es yo tengo una central térmica y en el humo de escape de la central lo que hago es pongo un sistema que separe el CO2 de los humos y produzca una corriente concentrada para almacenar eso es lo más sencillo lo más simple casualmente lo más costoso pero hay otros métodos que te permiten hacer lo mismo como son lo que se llaman métodos de precombustión que lo que hacen es en vez de esperar al final del proceso lo que hacen es quitar el carbono al principio del proceso y estos son procesos realmente más complejos donde lo que hay que hacer es gasificar el combustible y al final separar el CO2 de una mezcla con hidrógeno una vez separado yo tendré CO2 por un lado y hidrógeno por otro que si lo quemo no voy a producir emisiones y la tercera opción que es la que más fuerza tiene en estos momentos es la oxicombustión ahí pone oxifuel que está en inglés que consiste en un cambio de la central térmica donde se pasa de quemar con aire a quemar con oxígeno y CO2 recirculado de esta manera una vez que condensas el agua el único producto posible es el CO2 ya no necesita la separación entonces sobre estas bases es sobre las que se está desarrollando esta tecnología para capturar el CO2 no sé si estamos pensando siempre en instalaciones de producción de electricidad pero muchas veces se deja de lado las emisiones en el transporte que también son importantes que son no olvidemos un 23% de las emisiones totales en el mundo y tienen un inconveniente ese inconveniente es que son unas emisiones que son muy dispersas es decir cada coche está emitiendo y para evitar esas emisiones bueno aparte de usar biocombustibles como puedes biotanol biodiesel que actualmente compiten con materias primas alimentarias esperemos que en un futuro no se puede modificar el transporte de manera que podamos reducir las emisiones de CO2 si la actuación que hagamos esté centralizada en un punto igual que en una central eléctrica si nosotros transformamos nuestro sistema a utilizar un coche eléctrico donde yo donde produzco la electricidad me encargo de capturar el CO2 para luego almacenarlo o en un lugar centralizado produzco hidrógeno y utilizo un coche con pila de combustible las fuentes que estén quemando no van a emitir nada de CO2 y yo he trasladado el problema al mismo punto con lo cual lo mismo para la generación eléctrica que para producir energía en los coches podré utilizar sistemas centralizados bueno esto serían los distintos procesos y visto digamos en primer lugar que procesos hay lo que voy a ir viendo es que nuevos retos se nos plantean con el objeto de mejorar estos procesos fundamentalmente reducir el coste que tienen estos procesos lo que nos hemos encontrado en un principio es que capturar el CO2 es costoso los primeros números hablaban de que capturar una tonelada de CO2 venía a costar del orden de 50 toneladas o 50 euros por tonelada de CO2 los primeros números cuando se empezaron a estudiar este tema entonces lo que voy a ver es voy a mostrar los distintos métodos y lo que se está haciendo a nivel tecnológico con objeto de reducir los costes en las tres vías que hay de captura de CO2 en la primera vía lo que nos encontramos es que una vez que se ha quemado un combustible lo que uno se encuentra es una concentración muy baja de CO2 en los humos y es muy difícil de separar se puede separar ese CO2 de los humos de muchas maneras incluso hay métodos que son comerciales que lo hacen por ejemplo hay un método comercial que es la absorción química con aminas que es una tecnología que está desarrollada y puesta en muchas plantas químicas de hecho para eliminar sulfuro de hidrógeno en las refinerías hay plantas de este tipo que se basan en la absorción química sobre una mina y luego se regenera ese sorbente y se produce CO2 puro listo para almacenar esto tiene un inconveniente mejor dicho dos en primer lugar lo que nos pasa es que la eficiencia en la generación de energía nos baja notablemente nos baja entre un 8 y un 15% es decir puedo aumentar el coste de la producción de energía casi un 50% y no solamente me va a costar mucho más sino que voy a tener que utilizar muchos más recursos para producir lo mismo porque tengo que utilizar más combustible para hacer lo mismo si quiero capturarlo que eso es un problema general es decir el uso de recursos cuando capturemos el CO2 va a ser siempre mayor hoy en día este proceso que es comercial es bastante costoso como veremos luego a la hora de hacer una pequeña comparación de costes y lo que se está tratando de desarrollar es métodos que bajen el coste buscando sorbentes a minas o incluso usando amoníaco para reducir la penalización energética que tiene este sistema que además tiene algún inconveniente serio especialmente para nuestros carbones de aquí de la cuenca de Teruel que tiene mucho azufre porque es una tecnología que admite muy poca concentración de CO2 porque el CO2 se carga que se está haciendo en este sentido en los procesos de combustión para reducir los costes pues lo que se están planteando son procesos que utilicen sorbentes sólidos a alta temperatura óxidos o de litio de potasio o sobre todo los óxidos de calcio que lo que hacen es retener el CO2 de la corriente de humos a alta temperatura formando un carbón hay varios procesos que se están desarrollando pero el más avanzado y que se está desarrollando también en España incluso con una planta piloto que hay en en la pereda es el proceso de calcinación carbonatación que es usar óxido de calcio el óxido de calcio es un material muy barato que permite retener capturar el CO2 fácilmente de los humos de combustión se captura a temperaturas del orden de 600 o 750 grados y una vez que lo hemos capturado que hemos hecho hemos formado carbonato de calcio que si lo queremos volver a usar lo que tendremos que hacer es volver a producir el óxido de calcio es decir deberemos de calcinarlo y ahí es donde viene el problema porque para calcinarlo hay que calentarlo a temperaturas muy altas y en atmósferas de oxígeno ahora veremos un poquito por donde va pero es un proceso que aunque necesite mucha caliza porque se va desactivando tiene la ventaja de que ese óxido de calcio que tú produces se puede utilizar en una cementera para producir clínica de cemento con lo cual se pueden aprovechar sinergias pero este sería un esquema del proceso para que nos hagamos una idea de que estamos hablando yo tendría una central térmica la que sea que esté en funcionamiento lo que hago es pasar los humos por un carbonatador que es de lecho fluidizado donde se absorbe el CO2 a baja temperatura pero luego me he de llevar ese carbonato de calcio a otro a otro reactor donde lo tengo que descomponer para hacer eso lo que tengo que hacer es hacer una central de un tamaño prácticamente similar a esta central térmica para calcinar el carbonato de calcio es decir tengo que meter grandes inversiones para conseguir capturar el CO2 pero en conjunto capturo el CO2 de la planta que no tenía nada y de la nueva de manera conjunta con lo cual con respecto a lo que hay actualmente supone una ventaja en cuanto a cosas que luego la cuantificaremos un poco el siguiente proceso que se plantea es los procesos de precombustión que son muy parecidos a las centrales de gasificación con ciclo conmigo como en España tenemos una en Puerto Llano la central del Pugas es una central muy similar con una instalación nueva que tenemos que poner para capturar el C2 tenemos que separar el C2 esencialmente este proceso es una planta química que necesita también oxígeno y tiene descensos en la eficiencia en la producción de energía también unos descensos importantes un poco menores que en el caso anterior pero son importantes es decir estamos hablando de entre un 7 y un 13% de la eficiencia eso supone un aumento de costes en la producción de electricidad importante este es un esquema para que nos hagamos una idea de que es una instalación de este tipo es una instalación realmente compleja ya no es una central térmica al uso donde se quema y luego capturo aquí lo que tenemos que hacer es en primer lugar gasificar el combustible desulfurarlo le tenemos le tenemos que pasar por una unidad de intercambio donde cambiemos esta composición del gas de síntesis que es CO e hidrógeno a CO2 y agua y luego separar el CO2 de manera que tengamos una corriente prácticamente pura de hidrógeno que me sirve o para quemarlo y producir electricidad sin emitir CO2 a la atmósfera o tengo hidrógeno para coches que funcionen con pila de combustible es decir sirve para los dos casos pero una cosa hay que tener clara que esto es una planta química que es realmente compleja y sobre todo con unas inversiones importantes también en este campo se están desarrollando métodos que mejoren el proceso de manera que nos cueste menos y los más avanzados son procesos que se centran en mejorar la etapa de intercambio la etapa esa que nos cambia la composición del gas de síntesis de CO hidrógeno o perdón de CO a CO2 hidrógeno y luego ya separa el CO2 las mejoras se basan simple igual que en el caso anterior en separar el CO2 aprovechando que reacciona fácilmente con el óxido de calcio y se captura y es un ciclo similar a los ciclos de carbonatación es decir en esa mezcla de gas de síntesis de CO2 hidrógeno con haciéndola reaccionar con óxido de calcio pues capturo y separo capturo el CO2 y produzco hidrógeno puro otra opción que también se está trabajando es utilizar dentro del propio reactor unas membranas que permitan separar el hidrógeno sólido de esta manera lo que se hace es mejorar este proceso quitando producto quito CO2 o hidrógeno y desplazo este equilibrio hacia la derecha de manera que el proceso sea más sencillo y más barato bien la última opción de la que estábamos hablando de las tres planteadas por el IPCC es la captura en lo que se llama oxicombustión y esto el desarrollar este proceso proviene de un análisis muy sencillo que parte de que el coste principal de todo este proceso de captura está en separar nitrógeno de CO2 bueno si yo en vez de usar para quemar nitrógeno y CO2 uso oxígeno con CO2 recirculado del propio proceso una vez que condense el agua no tendré más que CO2 puro y ya no tendré que separar de los humos nada es lo que me cuesta entonces lo que voy a hacer es instalar una unidad de fraccionamiento de aire para producir oxígeno que no es nada barato y este oxígeno lo utilizo en una caldera convencional para quemarlo quemar el combustible que puede ser gas o carbón junto con CO2 recirculado al final una vez que condenso produzco CO2 aquí el coste de este proceso está en separarlo en la unidad de separación que normalmente para estas cantidades tiene que ser una unidad criogénica para separar oxígeno de aire y este es un proceso que es el que se está desarrollando en la actualidad con más fuerza de hecho hay instalaciones ya experimentales de cierto tamaño de tamaño del orden de 30 megavatios hay una unidad cerca de Berlín y en la ciudad de la energía en Sudén que es la plataforma tecnológica que se ha hecho en España para desarrollar los procesos de captura se ha apostado fuertemente por esta tecnología y hay una caldera de carbón pulverizado de este tipo de 20 megavatios y una de lecho fluidizado circulante de 30 megavatios para hacer oxicombustión con objeto de desarrollar tecnología en España de este tipo las centrales son unas centrales muy similares y la única diferencia que tienen es bueno que hay que añadir una gran unidad de fraccionamiento de aire para producir oxígeno pero luego es la misma central de siempre solamente que yo recirculo parte del CO2 de los humos producidos aquí para quemar esto hace falta porque el nitrógeno actúa de moderador en la combustión y aquí el moderador y el que evita que suba muchísimo la temperatura es el CO2 que yo recirco esto es una tecnología que actualmente a nivel mundial se está apostando fuertemente por ella esto es una simplemente la gran cantidad de proyectos que hay para desarrollar esta tecnología a escala ya estamos hablando de 250 a 300 megavatios uno de los proyectos del programa NER 300 de la Unión Europea era para desarrollar una planta de este tipo de 300 megavatios en Ponferrada de oxicombustión que es un proceso que tiene unos costes algo inferiores no muchos con respecto a las instalaciones normales de postcombustión pero que tiene una gran ventaja que es que se pueden utilizar instalaciones muy parecidas a las existentes es decir una caldera de carbón pulverizado que trabaja en oxicombustión es muy parecida muy igual evidentemente a una normal que quema con ahí no es un gran salto tecnológico y permite una captura relativamente más sencilla ¿qué es lo que se está haciendo en oxicombustión para avanzar en este proceso? este sería un esquema de la instalación de oxicombustión donde el aire se separa y se produce oxígeno y se quema en la caldera bueno pues el proceso que se está haciendo para evitar esto es una cosa que se llama la combustión con transportadores de oxígeno o es más conocido en inglés como chemical looping que consiste básicamente en sustituir esa unidad de separación de aire por otro reato es decir en este caso lo que se hace es ¿cómo vamos a evitar el nitrógeno en la combustión que nos impurifica los gases? pues en este caso en vez de separar el oxígeno y usar oxígeno para la combustión lo que vamos a utilizar es un óxido metálico que sea capaz de generar dar el oxígeno que necesitamos para quemar un gas o un carbón producimos un óxido metálico que es capaz de hacer esto una vez que se ha agotado lo llevamos a otro reactor donde lo regeneramos con ahí es un proceso muy similar a lo que es la respiración humana o el funcionamiento de la sangre es decir en el reactor de reducción la sangre oxigenada que en este caso sería un sólido oxigenado da el oxígeno para que se queme todo lo necesario y para producir la energía una vez que se ha agotado la sangre o el transportador de oxígeno lo llevamos a otro sitio donde lo regeneramos con el aire la oxigenamos y lo volvemos a utilizar esencialmente el proceso es lo mismo y la ventaja que tiene es que las si miramos las reacciones en este caso que las he presentado aquí para la combustión de metano el calor generado en el proceso es el mismo que en una combustión convencional lo único que hacemos es dividirlo en dos partes y nos produce una corriente unos humos que contienen solamente CO2 y vapor de agua es decir la separación no es necesaria en este caso con lo cual no hay una penalización energética por el proceso de separación en principio esto es un concepto muy elegante pero ¿cómo se puede poner en práctica? pues la manera de ponerla en práctica es relativamente sencilla porque podemos hacerlo en una instalación que es prácticamente una caldera de combustión en el hecho fluidizado circulante de las que existen muchísimas en el mundo que se utilizan para quemar todo tipo de combustibles que son un lecho fluidizado donde se produce la combustión del combustible y en el que se produce CO2 y agua y esta combustión se hace con un óxido metálico regenerado que viene de otro reactor una vez agotado lo llevamos al otro reactor lo regeneramos y vuelta para dentro es decir es un sistema donde no hay una separación no es necesaria una separación para producir el CO2 y por lo tanto la penalización energética del proceso es muy baja porque no hay que hacer separaciones generamos la misma energía y en unas instalaciones que se han demostrado unas muy parecidas que pueden funcionar a nivel industrial a una escala relativamente alta los estudios que se han hecho de este proceso por parte de fabricantes de calderas que participan en un consorcio en el que estamos nosotros que está desarrollando esta tecnología nos hablan de que los costes de captura son del orden de 10 euros por tonelada que pueden ser la cuarta parte de los costes actuales de una instalación de absorción por ángeles aquí el núcleo del asunto es ese material que actúa como la sangre que nosotros le llamamos transportador de oxígeno que es un material que debe de ser capaz de oxidarse rápidamente y de reducirse rápidamente dando oxígeno para la combustión y además debe durar mucho se han desarrollado o incluso hay materiales minerales que nos permiten hacer esto y no es no es complicado podemos utilizar minerales como la invenita residuos que contengan hierro minerales de hierro que todos ellos son materiales bastante baratos que nos permiten actuar como este transporte de oxígeno y nos permiten hacer la combustión de carbón capturando a la vez el CO2 esto es una tecnología que se ha desarrollado desde hace 12 años nosotros empezamos a trabajar en ella en esta tecnología en un consorcio con con distintas universidades y y empresas empresas petroleras y fabricantes de calderas y inicialmente lo que se desarrolló fue la combustión de gas natural de gas natural y gas de refinería porque era la parte más en principio el método más sencillo y además las empresas que financiaban el proceso eran las que estaban interesadas en quemar gas capturando el CO2 no hay que olvidar que las refinerías son grandes emisores de CO2 del orden de una refinería puede emitir lo mismo que una planta de 500 megavatios en cuanto a emisiones de CO2 que además están muy dispersas por ahí entonces inicialmente se desarrolló con gas y posteriormente una vez que estaba ya desarrollado con gas lo que se pensó es en adaptar esto a usarlo con carbón y la primera idea fue bueno yo gasifico el carbón y los gases de síntesis el gas de síntesis que yo obtengo lo meto a este sistema que opera con gas sin ningún problema pero claro es una solución parcial porque el gasificador me está consumiendo algo de oxígeno entonces posteriormente lo que se está haciendo es combinar en un mismo paso ese reactor de reducción con el gasificador de manera que lo que hacemos es en el mismo lugar en ese reactor de reducción gasificar el combustible el carbón el sólido que es el problemático y a la vez que lo gasificamos quemamos los productos de gasificación que son CO-Hidrógeno en el mismo reactor produciendo CO2 y agua y ya tenemos el CO2 listo para producir para purificarlo y almacenarlo hay varias opciones que se están desarrollando actualmente para hacer esto y funcionan en distinta medida hay dos procesos si se usan minerales de hierro o el menita tenemos este proceso que se llama IGC-LC o si utilizamos materiales sintéticos podemos mejorar todavía más el proceso y estos materiales sintéticos tienen una característica especial que son materiales que son capaces de no ya de dar oxígeno al combustible a alta temperatura sino que son capaces de desprender oxígeno a alta temperatura y regenerarse también a alta temperatura con lo cual el proceso ya no necesita incluso la gasificación sino que es una combustión convencional es decir el sólido da oxígeno y todo lo demás es igual que la combustión convencional esto ya he dicho que empezó hace 12 años a nivel de papel y de investigación a pequeña escala hoy en día está a un nivel de planta piloto pequeña de un megavatio que hay una planta en Alemania en la universidad de Dastat o Alston tiene una planta en Estados Unidos de 3 megavatios donde se está desarrollando esta tecnología que tiene un potencial muy grande de reducir los costes lo que pasa es que todas este tipo de investigación ha de ir paso a paso el aumento de escala en este momento está ese nivel de megavatios y en un futuro relativamente próximo se está ya desarrollando una planta se está pensando en el desarrollo de una planta de 10 a 15 megavatios para demostrar el proceso bien si hacemos una recapitulación de todos estos métodos y todas estas historias que he estado contando sobre cómo mejorar los procesos de captura para bajar el coste lo que nos estamos encontrando es lo que nos encontramos es que si queremos utilizar tecnologías que tengan un potencial muy alto de reducción de costes con respecto a lo que hay tenemos que esperar unos años es decir el patrón nos dice que y las empresas que están desarrollando estos procesos avanzados como el caso concreto del chemical looping o combustión con transportadores se espera comercializar el proceso en el año 2020 porque en estos momentos todavía se está demostrando a nivel industrial su grado de fiabilidad no es lo suficientemente grande como para lanzarse a una planta grande pero se espera que en un plazo de 8 años esté disponible comercialmente o sea que se ha conseguido se está aplicando un gran esfuerzo investigador en desarrollar esta tecnología es porque todo el mundo es consciente de que el problema es apremiante y hay que tomar acciones ya lo antes posible bien ¿qué es lo que hacemos nosotros en este tipo de desarrollo? nosotros en el instituto de carboquímica el grupo de combustión y gasificación ha estado implicado en desarrollar esta tecnología de chemical looping en los últimos 12 años y el planteamiento de la investigación que se ha ido haciendo ha sido una investigación a distintas escalas desde preparar y caracterizar materiales en pequeña escala hasta desacoperar el proceso en instalaciones piloto en pequeña escala es decir se han desarrollado materiales se han caracterizado desde a pequeña escala escala de gramo cuando se desarrolla materiales a escalas de lecho fluidizado discontinuo de medio kilo para ver si los materiales resisten muchas horas de operación en un lecho fluidizado o se ha trabajado y se trabaja en plantas en continuo de los dos lechos fluidizados esos interconectados a escalas hasta 50 kilovatios para ver ya los rendimientos del proceso es decir las eficacias que se consiguen y sobre todo lo que se busca es conocer la vida media de ese transportador de oxígeno que estamos introduciendo ¿por qué? porque con respecto a los procesos convencionales de combustión no hay ningún coste adicional salvo el coste del transportador de oxígeno ese material que ha de resistir un número innumerable de ciclos que ha de ser muy reactivo y que ha de mantener su reactividad entonces el único coste extra de esta tecnología está en el coste del transportador de oxígeno y eso está ligado a la vida media de ese material hasta que se destruye porque ese es el único coste extra de este proceso y finalmente y además de toda esta investigación lo que hacemos es desarrollar el modelado y la optimización del proceso con objeto de ir aprendiendo y mejorando el proceso a través de predicciones hechas con modelos de manera que toda esta investigación que se hace en un consorcio pues a partir de los resultados obtenidos a escalas menores se va aprendiendo para diseñar instalaciones a escalas mayores porque esto para hacer un desarrollo tan rápido y en pocos años para hacerlo es necesario un esfuerzo conjunto de mucha gente fundamentalmente la investigación se ha hecho en proyectos europeos actualmente se está trabajando en este proceso que se llama INOCUS en proyectos del plan nacional de IMASD y con cofinanciación de empresas inicialmente para la la combustión de gases gas natural y gas de refinería hemos tenido la cofinanciación de este consorcio de petroleras que se llama CO2 Capture Project que son la mayoría de las grandes empresas petrolíferas petroleras mundiales de PESEL todas estas que hay aquí que han cofinanciado esta investigación que se ha hecho en proyectos europeos y han permitido el rápido desarrollo de la tecnología y la parte que se está desarrollando actualmente con respecto a la combustión de gas también se está haciendo en proyectos del plan nacional y proyectos de la Unión Europea a la antigua CECA que se llama RFC a través de estos proyectos y en este caso ya la cofinanciación viene del fabricante de calderas Alston y de una empresa usuaria del carbón que es una empresa sueca alemana entonces esta investigación se ha desarrollado dentro de ese marco y se encuentra a nivel piloto fundamentalmente el equipo el equipo investigador pues han sido grupos de la Universidad de Chalmers en Suecia de la Universidad de Viena de Darstad el Instituto de Carboquímica y luego este consorcio de empresas entonces hemos conseguido por medio por medio de este consorcio que trabaja activamente y en conjunto y además con una orientación claramente aplicada a la industria un avance muy rápido en el desarrollo de esta tecnología y se espera tenerla comercializada en el año 2020 espera el fabricante de calderas tenerlo para carbón y para terminar esto ya no es tan optimista es una comparación el gran reto tecnológico que tenemos con respecto a la captura de CO2 es reducir los costes reducir los costes con las instalaciones que tenemos o desarrollando nuevos procesos que nos permitan capturar los costes y esto son unos costes orientativos los que presento aquí porque hay una incertidumbre muy grande en los costes depende de las bases que se tomen para hacer el cálculo de costes los números salen de una manera o de otra pero la parte correspondiente al almacenamiento el coste es realmente bajo puede ser de 5 a 10 dólares la tonelada de CO2 el coste principal está en captura y los costes que hay de distintos estudios para los procesos de combustión de poscombustión que son los comerciales para las aminas están del orden de 40 euros la tonelada de CO2 capturando y en el mejor de los casos con mejoras importantes y con inversiones fuertes se podría llegar a bajar hasta los 27 si usamos el método de poscombustión avanzado que se está desarrollando como es la carbonatación usar sorbentes calcáreos podríamos bajar hasta 20 euros la tonelada son los cálculos que se están planteando estamos hablando de una reducción de costes a la mitad la precombustión viene a costar unos 25 de 15 a 25 euros la tonelada la oxicombustión que es el proceso que se está atendiendo actualmente en estos momentos más a implantar tiene unos costes del orden de 30 euros es decir no es ningún regalo mientras tengamos que usar unidades de fraccionamiento de aire criogénicas cuando se desarrollen otros métodos se podrá bajar ese coste pero de momento sigue siendo alto y los estudios que hay para el chemical looping con carbón suponen unos costes de 10 euros por tonelada también con incertidumbre todo esto es lo que hay lo que se espera pero el problema real es que si nosotros nos vamos al mercado de las emisiones de CO2 y vemos lo que cuesta la tonelada de CO2 ante ayer la tonelada de CO2 costaba 6 euros y medio y entonces con esos costes de la tonelada de CO2 no hay ninguna tecnología que sea que se pueda utilizar de una manera económica los costes hubo unos momentos en que eran los costes del mercado de emisiones llegaron a ser entre 20 y 30 euros en un principio y esto era una especie de motor para que se pudieran implantar este tipo de tecnologías pero en el momento actual el coste es ridículo y es tan bajo que no permite que estas tecnologías en este momento se implanten a no ser que se tomen algunas medidas con respecto al comercio como es las que se han planteado en el plan europeo en el paquete de medidas de energía y clima que la Unión Europea ya lo planteó en el año 2008 que lo que plantea es simplemente que las emisiones de CO2 dejen de ser gratuitas para muchas instalaciones hoy en día cada instalación una vez que se le da el permiso tiene unas determinadas toneladas de CO2 gratuitas si emite más tiene que comprarlas en el mercado de emisiones y si emite menos las puede vender mientras eso siga así lo que está pasando es que el coste de la tonelada en el mercado de emisiones está bajando y entonces la Unión Europea se ha planteado que estos derechos de emisiones vayan reduciéndose hasta llegar a en el 2020 tener solamente un 21% de los derechos gratuitos con lo cual se espera que esto impulse la captura de CO2 en Europa también se plantea promover el desarrollo del almacenamiento pero ya a nivel de demostración y el programa este de NER300 que lo que pretende es que se implanten las instalaciones de demostración de este tipo de procesos en grandes instalaciones en Europa para el año 2020 este es un programa donde hace dos años se presentaron muchos proyectos de instalación se concedieron seis y actualmente uno de ellos para España porque en España estaba concedido un proyecto para instalar una central térmica en compostilla de 300 megavatios eléctricos usando usando oxicombustión pero en este momento según las informaciones que hay no se va a hacer por falta de financiación el resto no lo sé si se harán o no se harán pero por parte de la Unión Europea existe un impulso muy importante a que esto se ponga en marcha independientemente de que la situación a nivel mundial es la que es y estos son programas que se están haciendo en Europa entonces hay gente que dice que bueno que para qué vamos a hacer esto si vamos a ser menos competitivos cuando lo apliquemos con respecto a países que no lo hacen y esa es un poco la razón que está paralizando la implantación de estos procesos que indudablemente los necesitamos instalar si queremos reducir las emisiones al nivel que nos hace falta que hemos de reducir las emisiones a la mitad como mínimo de lo que estábamos emitiendo en el año 90 a nivel mundial todos no solo Europa para evitar los problemas bueno esto es lo que quería contaros y estoy a vuestra disposición para todas las preguntas que tengáis Muchísimas gracias por la presentación exhaustiva fantástica hoy estamos ante un retorno tecnológico increíble y como es normal abrimos el el tema de preguntas gracias Mario un par de preguntillas sí 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 un par de preguntillas respecto a esto que no voy a decir la venta de la compra de derechos de emisión no todos los países se han sumado a ese en qué medida crees tú que puede limitar el hecho de que ese mercado de compra venta sea un mercado físico en la medida en la que hay países que no se atienen a esa compra y a esa venta en qué medida Europa por ejemplo que sí que está dispuesta a hacerlo se va a ver frenada con una competencia tecnológica esa es la primera pregunta y la segunda muy breve no sé si me puedes contestar porque es la pregunta del millón en algunas de las previsiones que ponías ahí en el 2009 no se contemplaba Fukushima las previsiones de energía nuclear van creciendo muy muy poquito Japón acaba de desentifarse hace una semana y eso va a incrementar la producción de CO2 si tienes algún dato al respecto alguna visión bueno realmente eso es cierto y Japón está utilizando gas natural y carbón para sustituir la energía eléctrica que producían las nucleares pero si lo consideramos en conjunto ese aumento que es un aumento notable no es nada en comparación con el aumento de emisiones que se están produciendo en China y en la India en cuanto a emisiones de CO2 es un problema pero con respecto al problema principal que es que por ejemplo cada prácticamente cada 15 días se está abriendo una nueva central térmica en China pues realmente las 50 nuevas que se instalen en Japón no suponen un aumento muy importante suponen un aumento efectivamente pero bueno ahí se contaban con las nucleares y las nucleares hay gente que sigue apostando por ellas en Japón no han apostado pero hace poco se comentaba la noticia que Estados Unidos estaba desarrollando unas nuevas instalaciones modulares que tuvieran menos problemas de instalar a mí no es un tema que sea de mi agrado pero ahí están y desde luego se siguen instalando en pequeña medida pero siguen y sobre el comercio de emisiones es claro que es un mercado falso es un mercado ficticio al que me parece que solamente se ha añadido Australia y pocos países más entonces es un esfuerzo voluntarista por parte de la Unión Europea para reducir las emisiones pero para reducir el problema Europa es una parte hoy en día pequeña con respecto al problema los grandes emisores de CO2 pues están son Estados Unidos China la India fundamentalmente que además están creciendo mucho más rápidamente que nadie sobre todo China en cuanto a emisiones de CO2 claro uno cuando se llega a las reuniones para reducción de emisiones pues están por un lado Europa con su posición voluntarista que está muy bien pero te vienen países que no están desarrollados que dicen yo me quiero desarrollar y para eso necesito energía y no me pidas lo mismo a mí que lo que te aplicas tú que llevas 200 años emitiendo CO2 es decir hay un histórico de emisiones globales y entonces esa es una de las razones principales de que no haya acuerdo es decir la gráfica esa que he presentado que los países desarrollados emiten 10 toneladas de CO2 por persona y año 10 o incluso más hoy en día y los no desarrollados emiten una o dos y lo que tenemos que hacer es reducir todos a cantidades muy bajas pero no le puedes pedir lo mismo al que emite dos que al que emite diez el mismo esfuerzo y se pretende el esfuerzo ser el mismo pues eso hace que no haya acuerdos quizás cuando nos dejamos a Brasil también es un de mis esfuerzos si yo quería bueno felicitarte porque ha sido muy muy pedagógica y tu exposición pero me gustaría hacer una aclaración respecto del comercio primero a partir del 1 de enero de 2013 ni un solo derecho o sea la generación eléctrica no tiene ni un solo derecho gratuito en toda Europa ni un solo derecho el régimen de comercio de emisiones se instauró en la Unión Europea después de que en Chicago ya hubiera un régimen de comercio propio de otros contaminantes pero también porque la señal de precio es una señal de escasez y esto estimula a que haya tecnologías que se implanten y que además los ciudadanos incluso los gobiernos quizás no lleguen a acuerdos a los acuerdos que nosotros queremos pero ya hablan que si no ni se hablaría y esto hay que tenerlo en cuenta también el comercio ha permitido y está permitiendo que haya una transferencia tecnológica básicamente de tecnologías europeas a otros países es cierto que en países en vías de desarrollo se están poniendo instalaciones térmicas convencionales pero es cierto que mucha tecnología europea canadiense estadounidense de todas partes ha ido a parar a esos países en vías de desarrollo gracias al régimen de comercio por lo que se llaman los mecanismos de desarrollo limpio de hecho pues Mongolia Interior o no sé cuántos países tienen más potencia eólica instalada que tiene España por ejemplo con empresas europeas españolas que han ido por ese camino así que yo creo que hay que tener hay que darle tiempo como a casi la investigación ¿no? la investigación nos has contado que hacia 2020 tendrá posibilidades de implantación porque el coste y porque se desarrollará en todos los extremos lo se hará más fácil y el comercio ya digo el 1 de enero de 2013 ya toda la generación eléctrica europea toda no tiene ni un solo derecho ese régimen se implantó con una serie de asignaciones gratuitas transitorias porque digamos que a los sectores industriales se hubiera producido una deslocalización rápida si no se hubiera hecho de esa manera por eso quiero decir que a lo mejor vamos a entrar lo que sí que me gustaría que aclarases un poco esto ha sido una aclaración al régimen que es lo que yo conozco porque yo de las tecnologías no las conozco ahora vamos a imaginar que la tecnología es posible y entonces todas esas grandes instalaciones que emiten mucho más de 300.000 toneladas al año que probablemente sean las que queden afectadas para la captura y almacenamiento al coste que sea ¿cómo van a hacer si necesitamos pocos sitios de almacenamiento pero no va a estar cada sitio debajo de cada instalación ¿esto cómo puede resolverse? Bueno es un tema que se está tratando y se está investigando ese tema y el planteamiento que hay es instalar igual que se instalan gasoductos para el transporte de CO2 a los lugares de almacenamiento además las propiedades y las características de los gasoductos serían muy similares a los gasoductos de gas natural y en ese sentido no hay mayores problemas salvo conocer bien los efectos de los posibles contaminantes que contenga el CO2 sobre las tuberías que eso se está investigando en muchos sitios de hecho en Ciudad la plataforma tecnológica esta de la ciudad de la energía en Ponferrada se ha desarrollado un sistema para investigar el transporte el efecto de los posibles contaminantes sobre las tuberías han instalado un sistema de 3 kilómetros de tuberías donde están haciendo circular bueno están no van a hacer porque todavía un planteamiento no está puesto van a hacer investigar los efectos sobre las tuberías circulando continuamente CO2 comprimido sobre esas instalaciones pero el proceso está planteado porque claro lo ideal es que cada sitio tuviera que pudiera almacenar debajo pero eso no es posible entonces el planteamiento es bueno instalar un sistema que te permita llevarlo a los sitios adecuados para almacenarlo y ahí el coste si que has puesto de 5 a 10 euros ya cuenta de viaje los 10 incluye sí porque son datos sacados de de un ceoducto que hay que existe en Estados Unidos que lleva CO2 desde las de las instalaciones de gasificación de la costa del norte al sur de Canadá donde se utiliza para mejorar la extracción de petróleo en pozos de de la zona de y se está usando y tiene 200 kilómetros y no hay problemas en ese sentido los únicos problemas que podría venir son de los contaminantes que corroan más o menos la tubería sí bueno gracias por la presentación y el esfuerzo de hacerla tan bonita y tan pedagógica yo no he trabajado en esto no tengo duda de que todo el tema de la captura del CO2 va a ser muy importante y va a tener su papel pero pienso que hay que ponerlo en perspectiva y entender que vivimos en una gran farsa en el que nos han contado de la misa la milésima parte desde tiempos de Nikola Tesla hemos tenido tecnologías para producir energía sin emisión gratis e ilimitada y han sido vilmente suprimidas yo he trabajado en la fusión fría que funciona eso por fin la supresión oficial está empezando a levantarse y por fin está empezando a publicarse algo en Physical Review en American Chemical Society y en otros sitios pero esto hay que entenderlo que lo que está detrás es una agenda global de estrangular a la humanidad y lo dice el propio Bill Gates en cuanto a la gente bueno, a ver respecto al calentamiento de la atmósfera no dudo de que el CO2 caliente a la atmósfera pero ninguno de los gases que he visto ahí está mencionado el vapor de agua que tiene más efecto invernadero que el CO2 e incluso que el metano y el ciclo del vapor de agua a la Tierra es enorme hay otros factores que no nos han contado como la actividad solar u otras cosas incluso más esotéricas que no quiero mencionar entonces es importante tener esto bajo el punto de vista porque gente como Bill Gates ya lo dice cuando la gente ya no empiece a tragar con esto del intercambio de emisiones pues tendremos que decir desnudarnos quitarnos la máscara y decir que lo que pasa es que realmente sobra gente en el que matarla y ya lo dicen la élite quiere reducir la población al 10% esto es una exageración pero llega un momento en que habrá que pagar por respirar por lo cual he dicho lo que tengo no sé llegar aquí porque entonces se explotaría pero efectivamente la élite quiere reducir la población y está soltando enfermedades y todo para hacerlo es importante es importante yo no sé que le interese porque realmente no estoy de acuerdo pero realmente yo lo que he presentado es lo que veo actualmente para suplementar digamos la transición hasta que podamos usar las energías renovables para que pueda seguir funcionando la sociedad que funciona mal pues bueno sí es una sociedad basada en el crecimiento constante que no está bien pero bueno hasta ese punto no estoy de acuerdo Manuel sí yo creo que el secuestro más natural que yo creo que hay de CO2 es plantar árboles y sobre todo no deforestar eso no se ha contemplado globalmente porque los datos que da yo creo que son muy serios y tal yo francamente soy muy escéptico son muy escéptico sobre los costes y el ceoducto de Pón Ferrada y a Burgos en fin he oído comentarios y son más bien hilarantes o sea que no entonces el tema plantar árboles que además tiene otros muchos beneficios eso ¿qué es lo que supone? en términos porque por ejemplo la deforestación de arismo en Brasil tiene efectos muy superiores a lo que estamos echando nosotros de CO2 por ahí fuera porque no estamos absorbiendo CO2 no estamos absorbiendo carbón eso es cierto evidentemente la reforestación es importante pero se ha estudiado y además seriamente el uso de plantaciones energéticas de árboles de crecimiento rápido para luego utilizarlos para producir energía y evitar usar combustibles fósiles los estudios que se han hecho y yo creo que bastante serios dicen que puede ser rentable solamente en zonas tropicales donde debido a la temperatura y al clima el crecimiento es muy rápido pero en los climas fríos todos los estudios dan valores ruinosos para la en cuanto al coste de la generación de energía porque por ejemplo un bosque tropical produce 5 toneladas de carbono por hectárea al año mientras que uno frío produce una en un caso puede ser rentable el instalar una plantación energética ahí en un clima tropical con plantas o árboles de crecimiento muy rápido y hacer una instalación para que queme esa biomasa en el clima tropical sí pero en el frío no que era lo que se decía en principio que bueno iba a ser la gran solución y a todo el mundo se nos plantea como una buena solución es decir vale los árboles absorben CO2 pero los números en ese sentido cantan y en el clima tropical sí pero los fríos no demuestran que no es rentable eso el tema también si nos podemos prevenir por supuesto la producción de CO2 es mucho mejor lo que dice Manolo habla sobre los árboles yo tengo entendido que un compañero del área de ciencias materiales está en un proyecto de investigación que dice que el mayor poder de fijar el CO2 es el planta y las algas marinas y en estos momentos hay una serie de catalizadores de productos de óxido de hierro en la cual esa producción de componentes dentro de las algas marinas se multiplica por mucho entonces ¿por qué no sé qué sabes o si sabes algo respecto a ese desarrollo de captura del CO2 por parte del planta marina que si nosotros comparamos las áreas de agua con respecto a la tierra ya sabemos la proporción que hay ¿por qué no se desarrolla este campo en el desarrollo del planta marina? sí hay conozco también que hay investigaciones de ese tipo que plantean añadir hierro para mejorar la productividad del plantón y de las marinas en zonas del mar muy poco productivas pero realmente no sé hasta qué punto ha ido más adelante porque eso luego plantea muchos problemas técnicos de aprovechamiento de eso es decir yo puedo tener mucho mucho plactón absorbiendo el CO2 pero de lo que trato es de no generar y echar a la atmósfera nuevo o sea tengo que aprovechar esa energía y ahí hay complicaciones de uso bastante grandes que de momento no parece que estén muy resueltas por lo menos por lo que yo conozco se ha intentado hacer y ha tenido mucha oposición por parte de los ecologistas a que se haga echar nada en el mar igual que por ejemplo el mar teóricamente es el subidero natural de CO2 más grande que existe de hecho absorbe pues dos gigatoneladas o tres cada año en el mundo pero y podríamos aprovechar ese potencial pero si yo inyecto CO2 en el agua del mar cierto que se absorbe pero cambia el pH del agua y entonces se carga todo lo que anda por allí entonces por eso es una razón por eso no se considera seriamente esa posibilidad su capacidad sería inmensa pero pero no se ha considerado por eso y una línea de estas dos últimas intervenciones particularmente la del consorcio pues entiendo que hay un factor que no se considera habitualmente que es la la posibilidad que la reforestación contribuya al cambio del clima y a la tropicalización de los de la la franja tropical actualmente o sea ampliarla igual que en el pasado ocurrió lo contrario que a base de desforestar etcétera etcétera pues se ha constreñido esas etapas entonces quizás a lo mejor es que la forestación hay que hacerla porque hay que hacerla como si fuera un tributo más en el momento español por ejemplo ahora mismo sería la solución para el problema de desempleo y sin embargo los sindicatos no están dispuestos a pasar de que la gente se vaya de su casa a trabajar al monte eso levantaría muchas zonas deprimidas contribuiría al repoblamiento rural etcétera etcétera el acometer esos trabajos de una forma sistemática forma de poder llevar pantallones completos de gente al monte a reforestar y además el coste es bajísimo pero esto no se suele yo sí lo he dicho aquí abundantes intervenciones pero parece que no y desde luego las autoridades incluso las autoridades forestales no están en lo absoluto por la razón fundamentalmente por este tema de cambiar a la gente de su contexto porque se entiende que el retorno a la sociedad pues son que vamos al fútbol que vamos al bar etcétera etcétera en lugar de pensar que lo que hay que hacer es ir a la naturaleza para que tire un poco la naturaleza y nos ayuda a volver al tema del bar respecto a las tres últimas respecto a las tres últimas voy a empezar por la cuarta mirándonos a nosotros es decir a los aroganeses que tenemos un problema entero el gordo grave que también creamos un problema gordo y grave por el hecho de que tiene mucho azufre lo que vamos en Andorra y se nos va por ahí por Lérida y por ahí o por Castellón la DGA nuestro gobierno el Instituto Cargoquímico podría apoyar piensa en hacer algo en el sentido de tener algo preparado para que cuando vamos a suponer que los estudios llegan como resultado positivo el tema es decir pues en Aragón ya está hecho es decir vamos a presentarnos con nuestro plan que veo que a lo mejor se ha adelantado en la conferrada en este sentido en esto se está trabajando pues me gustaría apuntar que se debería de trabajar fuera o no fuera rentable por un lado fuera o no fuera rentable esa es la proposición luego respecto a las otras tres bueno respecto a las otras tres hay una cosa clara y es que en Aragón se cercenó un proyecto que probablemente hubiera resuelto muchos problemas de CO2 contaminación nuclear problemas nucleares etcétera que se fue al carajo con perdón por ideas políticas cuando la política interviene en la ciencia malo entonces esto es la respuesta a la pregunta de este señor y otra es que está hecho ya eso que se propuso en Aragón ya lo tienen hecho los rusos desde hace muchos años prueba de ello y hay una prueba que es irrefutable es que dos reactores nucleares en pleno funcionamiento les pegan un bombazo de impresión al lado estamos hunden en el mar el submarino que los portaba y no se escapa ni esto de radioactividad ¿por qué? pues porque los rusos han dado con el sistema de que venga tsunami venga lo que venga si se hace así no hay ningún problema porque la seguridad es intrínseca al funcionamiento del reactor lo único que ocurre es que bueno lo tiene lo ruso y ahí está volvamos al CO2 volvamos al CO2 el tema está volvamos al CO2 y la tecnología no conozco el tema pero sobre lo que se está haciendo en Aragón aquí se está investigando en este tema desde hace años y creo que estamos consiguiendo unos buenos resultados y que van a permitir espero utilizarlo porque esto funciona con cualquier tipo de carbón estamos hablando muchas veces de que el carbón de Aragón es un carbón malo tiene mucha azufre hoy en día nos emite el CO2 nos emite el CO2 porque se ha instalado una unidad de circulación que es lo que hay que hacer con respecto a las emisiones de CO2 está claro que se nos han adelantado por parte de la central de Compostilla en Endesa Andorra por lo menos no se conocen estuvieron tratando de instalar o de hacer estudios sobre esa posible implantación aquí y de hecho luego se lo llevaron a Compostilla pero en Aragón hace poco yo he tenido noticias que se ha publicado en el blog que se van a hacer unos sondeos para analizar la posibilidad de almacenamiento de CO2 en la zona Monegril que están aprobados y se van a hacer tampoco es que todo esté parado pero no hay ningún plan evidentemente que yo sé pero estamos por lo menos partes estamos tratando de desarrollar el tema y es posible que vaya hacia adelante no lo sé desde mi punto de vista apoyo el tema este de que se mueva en Aragón en ese tema empezándolo y acabándolo sobre todo por lo menos en el papel que un señor en la DGA lo haya diseñado haya hecho un anteproyecto y haya dicho esto podría ser así aquí con este problema resuelto de esta manera por lo menos que nuestros políticos lo tengan en la mesa para a la hora de poder discutir con los leoneses decirles no, pero no si nosotros estamos más adelantados que vosotros y ante terceros a lo mejor pueda no, de hecho las investigaciones en Zaragoza en Aragón en este campo son muy importantes y a ver Javier quería un par de preguntas una en relación con la propia tecnología de captura de almacenamiento de CO2 yo la veo como comparado con enfermedades pues una técnica paliativa es decir se produce mucho CO2 mejor sería que desarrollésemos energía sin producir CO2 pero como se produce y hay mucho lo capturamos y lo metemos has dicho que podría haber posibilidades de almacenamiento muy grandes pero lógicamente esta tecnología mantenida en el tiempo sería muy difícil o sea llegaríamos a llenar esos humideros o a salvo que como si se viese quemando combustibles fósiles que está sacando destracciones luego pudiera rellenarlos en fin parece que tendría una fecha de caducidad un vencimiento un poco era el planteamiento de que horizonte de tiempo ese es un marco y el otro con respecto a la competencia con el mercado de de emisiones quizás no lo conozco bien pero entiendo que el mercado de emisiones se creó fundamentalmente como un incentivo en aquellos países que no emitían mucho CO2 para que tampoco estuviesen motivados a un desarrollo por la vía de más emisiones de CO2 sino que pudieran vender sus derechos y de alguna manera contribuyeran a su compensación económica has mencionado la parte libre de emisiones y que me imagino que dado que las has mencionado es la que más ha perjudicado ese mercado y el hecho de que haya bajado el precio de emisiones eso no impulsa el desarrollo no, no eso está pero la pregunta sobre esa parte es cuál es la razón que está detrás porque es un mercado que se ha montado artificialmente por lo tanto el regulador siempre podría conseguir que el precio subiera para arriba y por lo tanto intento de la tecnología esas dos preguntas yo no tengo claro cuál es la razón de la bajada de costes en los últimos años la reducción de la demanda energética se vendía mucho hay menos emisiones hay menos emisiones de los sectores regulados de los sectores regulados de las instalaciones que están afectadas por el régimen de la economía una cementera como no funciona pues tiene unos derechos que se los habían dado gratis y ahora los vende pero también los terceros los países en desarrollo pueden vender cosas no, no, no no, no lo que se utiliza a países en desarrollo si tú instalas allí una instalación que consiga ahorros con respecto a las de allí esos ahorros se contabilizan en Europa y sobre sobre la capacidad de almacenamiento capacidad de almacenamiento con esos números que hay ahí son podría admitir hasta del orden de 200 años pero esta tecnología no se plantea como como un método finalista es decir lo que se ha planteado es como un intermedio hasta que seamos capaces de funcionar con energías renovables que no que no ni tan serios ya desde un principio se ha planteado así ahí va mi pregunta Juan pues si me permite ¿cuál es tu opinión en los foros que si seremos capaces de cumplir ya no digo el 2020-2020 que no sé si llegaremos o las perspectivas que se plantea la Unión Europea para el 2030-2015 ¿cuál es tu opinión al respecto? te adelanto la mía es bastante pesimista y yo creo soy un poquito pesimista porque seguimos entre comillas pensando que bueno siempre tenemos una última oportunidad de de hacer algo con el CO2 yo el principal problema que veo en Europa hay un interés real por reducir las emisiones lo que pasa es que a lo mejor ese interés puede rebajarse si no hay más gente en el mundo que se lance a utilizar el tema de la captura a reducir las emisiones porque claro es un poco desmoralizante que lo hagas tú y no lo hagan y veas que no lo hace nadie como por ejemplo Estados Unidos yo me estoy reduciendo competitividad para reducir las emisiones y estos otros emiten enormemente y eso es una cosa que puede parar este impulso para reducir las emisiones para mí ese es el principal lugar ron que veo y una última una consideración que tenía no estamos equivocando quizás términos cuando hablamos de reducción de emisiones de CO2 y estamos hablando de capturas o no es reducir emisiones eso es no sé si me entendéis la palabra reducir reducir emisiones no es capturar siempre andamos exactamente andamos con la misma oí una frase que no es mía que el mejor kilovatio eléctrico reducido por decir una manera es aquel que no se ha tenido que consumir la frase no es así disculpad no recuerdo totalmente el texto de la frase y bueno no estamos ahí un poco autoengañándonos entre comillas por acabar no sé si hay algún otro realmente lo que estamos haciendo es no echando a la atmósfera estamos produciendo más CO2 para hacer lo mismo porque todos estos métodos de captura suponen un descenso de la eficacia y consumir más materia prima para hacer lo mismo eso no hay que olvidarlo si pero también se reduce la demanda energética del exterior en otras cosas eso es un impasse bueno siendo siendo conscientes de que estaríamos aquí vamos horas y con opiniones personales más allá de la tecnología estoy absolutamente convencido de ello ¿quiere alguna última pregunta que pudiéramos plantearle a Juan Manolo yo quisiera si me puedo aclarar un comentario técnico del valor de Ciudad porque hay quien dice que más que el secuestro de CO2 secuestra financiación yo es que no me acuerdo de donde nació el anterior presidente del gobierno no me acuerdo bien no me acuerdo bien todo el entorno político que tiene lo que significa y que conste que en fin yo con Ferrada tengo aspectos muy profundos como sabe y me duele tener lo que decir pero dice que me ha descolocado porque eres la única persona que he oído algo así como parece que le he dado un capotazo que venga es un sitio donde se están haciendo cosas de captura de CO2 se está haciendo investigación lo mismo podía estar como está en Ponferrada que podría estar aquí no hay que olvidarse que en Ponferrada hay mucha mina de carón muchachos los leones tenemos mucho carón por ahí y aquí es a donde hay que montarlo estoy hablando en absoluto de eso yo creo que mis coordenadas han bajado por otro lado bueno pues agradeceros sinceramente a todos la presencia en esta sesión evidentemente interesante que va mucho más allá de la captura y del nivel de emisiones de CO2 gracias Juan sinceramente por la presencia por el tiempo dedicado a este foro y que vamos es absolutamente interesante y desde luego yo creo que tendremos oportunidad de seguir hablando no sé si en este mismo tema pero en temas muy ligados como son las energías renovables coche eléctrico etcétera etcétera que seguro que están a la mente de todos gracias a todos gracias